Hola y bienvenidos a un nuevo video Hoy les voy a enseñar a hacer este disfraz de Slender Man El hombre delgado Comenzamos con una tela que se pueda estirar Ahora con un metro me di la distancia que hay entre mi cuello y mi coronilla Con esta medida recorté un rectángulo de tela que al enrollarse cubre mi cara y cuello Luego lo pegamos con silicona formando una especie de manga Luego trazamos un semicírculo en uno de sus extremos Lo recortamos y pegamos los bordes con silicona Ahora medimos el perímetro de nuestro cuello Y hacemos una tira que sea capaz de rodearlo Además de esto dejamos un espacio extra De 15 centímetros para poder pasar la cabeza Lo recortamos y pegamos los extremos con silicona Lo recortamos con stolper un recruit Si queda muy ancho, podemos doblarlo por la mitad. Con cuidado trazamos los puntos de los ojos y con ellos los agujeros de los ojos. Y recortamos. Después recortamos dos trozos de tela semi-transparente y los pegamos en los agujeros de los ojos. Música Usando papel higiénico rellenamos un par de guantes de látex. Música 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 Luego le metemos un palo. En mi caso yo uní varios palillos de pincho y usando cinta pegante pegamos el guante al palo. Música Música Recortamos un trozo de los cauchos del tamaño del perímetro de nuestra muñeca y unimos sus extremos para hacer una manilla. Música Después recortamos un trozo de tela negra con el cual haremos una especie de manga. Y la pegamos con silicona. Música Música Después la unimos al hilo caucho. Música Y repetimos este procedimiento una vez más para hacer dos mangas. Música Para finalizar unimos todo con un traje de paño. Música 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 Y listo tenemos nuestro disfraz de Slenderman. Música Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. Música 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 Música